¡Hola! Vamos a hacer un arrocito A mi manera, claro Como podéis ver, no estoy en mi cocina Estoy en la cocina de unos amigos Vamos a... He echado aquí un poquito de aceite de oliva Y ahora, en cuanto esté caliente, empiezo a echar las cosas Tengo por aquí, zanahoria picada Judías verde picada Carne de filetitos aquí picada Pechuga de pollo Pimiento rojo, pimiento verde Un poquito de cebolla Un poquito de ajo Guisantes Y caldo Y claro, por supuesto, el arroz Porque entonces no sería un arroz con Arroz que da igual de... Esto ya está calentito Y voy a echar primero El pollo Lo vamos a echarle así Y le echamos una ducha Ahí, que vaya pillando con el chillo Así lo vamos moviendo Todo lo que se dore Cuando tenga el pollo dorado Echaré esto Yo en esta ocasión utilizo pollo y telnera Pero... Si lo quiero hacer con cerdo O con conejo O con... Coge mucho Muchas recetas Y la vamos dorando Luego echaremos esto Y le incorporaremos La cebolla y el pimiento Cuando tenga ya colorcito Ahora os cuento Cómo continúa Ahora os cuento cómo continúa